Para que no me olvides Y me recuerdes cuando esté lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides Y esté presente en todos tus sueños Te he dado mi cariño Es lo más sano y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dediques tu pensamiento Te llegarán mis cartas Que cada día te dirán Te quiero Para que no me olvides Y nuestro amor Llegué a ser eterno Romperé las distancias Y te tendré Y te tendré Y te tendré Para siempre un tiempo Para que no me olvides Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos 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 Gracias.